buenos días señoría feliz año nuevo chicos feliz año nuevo pasaron las fiestas la verdad es que a ver pues pasaron las fiestas yo la verdad es que siento como que no han sido navidades o sea me decía una amiga que sientes estos días digo pues para mí siento como que no están siendo navidades como tal las navidades o sea hemos pasado festividad vale nos hemos reunido con amigos el 24 ha venido papá noel por la noche o sea hemos pasado despedimos el año pero siento que como que estas navidades no cuentan o decía yo a mi madre digo han sido como navidades de mentira no como como sí pero no los chicos los chicos todavía están de vacaciones bueno nos vamos a comprar ahora porque porque lo hemos hecho muy bien lo hemos hecho muy bien y hemos gastado todas las cositas que teníamos en casa en estos días han pasado cosas han pasado cosas que hemos hemos ido transitando como por ejemplo que tengo una cama nueva que ha pasado no lo que tengo una cama que es una cama o sea que desde hace un año y medio no estamos durmiendo en una cama pero ahora sí desde el día 27 de diciembre estamos durmiendo en una cama si nos parece nos condena un poco esa esa ventana pero esto es una cama después se tiene hasta luz y todo por favor y aquel día que por favor precioso esto pues nada algunos amigos les iba a llegar su cama que viven aquí al lado y se la trajeron sebas y él en volandas desde esa desmontada en volandas desde su casa hasta esta dice mira es que lo iba a poner en una página de estas de de regalar dice pero es que a ver dice si vosotros la queréis le dice se vas a ver es que nosotros estamos a punto de dormir en el suelo porque la verdad es que la cama que nosotros compramos en amazon no era una cama era una casa no cama porque eso no se podía llamar cama eso aquello era más malo pero malísimo y además en esta cama al final acabamos durmiendo cuatro porque yo no hay día que no amanezca con un niño o con dos entonces no teníamos cama chicos pero es que encima me pega con el mueble que cogí de la basura pero como es esto ahora a mí me encanta heredad chicos todo lo que orden bienvenido sea que tengo una como es a ver qué hacemos con estos qué hacemos con estos chicos a ver hola madre mía madre mía te digo yo ya no sabemos ni qué hacer jugamos al fútbol todos los días todos los días pueden jugar al fútbol buenos días venga vámonos hola 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 feliz año nuevo oye qué ha pasado qué pero vamos a ver en estos días qué ha pasado ha venido papá noel y qué ha traído papá noel un experimento unos experimentos una pelota que se controla con un sistema sí y feliz año y esta camiseta del real madrid perdona la equipación completa y eso también un montón de cosas han traído papá noel se ha exportado bien entonces no oye pues tengo que deciros una cosa ha hecho frío frío o sea frío nivel 8 grados estos días ha hecho frío y el día de noche vieja que salimos aquí fuera a las 11 a dar una vuelta para llegar a las 12 porque ya o sea nos estaba entrando un muermo que no veas y vamos a abrigados abrigados porque hacía frío y luego salimos aquí a tirar no eran petardos de los que sonaban sino que eran como rollo bengalas sabes y los niños iban con la iban en pantalón corto vale te lo compro pero hacía frío los niños iban con las chaquetas más gordas que tenían o sea que estos días ha estado haciendo frío y frío de 8 grados no es verdad ponía 13 pero yo creo que luego bajo sensación térmica 8 no que no hace frío no pero estos días no pero estos días ha estado hoy no hoy no frío lera ya con 18 20 grados tiene frío a ver escúchame es que a mí que me devuelvan el dinero me venía frío ya no me venía a florida bueno vale ayer estuvimos en la playa y hacía calor vale pero estos días estos días ha estado haciendo medio frío medio frío que hemos puesto un poco la cabeza hemos puesto un poco la calefacción escúchame hemos puesto la calefacción hemos puesto un poquito por la noche para que saltar a partir de 72 71 y la casa muchos días han puesto en 69 no creáis nada lo que cuenta esto ha puesto a la calefacción te ha puesto calcetines mira eso no te ha puesto calcetines para andar por casa pero te quiero decir que yo es que este clima lo adoro o sea estar así 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 perfecto o sea lo que no te compro de aquí es el verano el verano hace calor humedad mosquitos eso es horrible pero ayer por ejemplo se estaba en la playa muy bien muy a gusto pero había gente bañándose sí pero ha estado haciendo más vámonos a mí nadie me entiende de verdad yo es que podría ir con una chaqueta hasta el 30 de julio o sea aquí yo siempre tengo frío mira hemos llegado al día vale y os presento uy espera que me puedo coger las bolsas os presento el gimnasio al que quiere venir se vas a entrenar y diréis que tiene este gimnasio que tiene este gimnasio 24 horas 24 horas horas tío 24 horas hasta los fines de semana durante la semana y el sábado el lunes empiezan a las 4 y media horas chaval te vas a venir a entrenar con papá o qué y yo opino que si ya entrenas a las 5 de la mañana para qué quieres que abran a las 24 horas a qué hora quieres venir a entrenar a las 3 o qué sí sí mola mola este es un gimnasio top sí tú quieres ir a entrenar ahí tú tienes entrenamiento esta tarde chaval no sé podemos entrar nos van a mirar raro no puedes pagar con apple pay le puedes enseñar a ver yo que entreno desde casa y que no entiendo el tema gimnasio solamente voy a hacer más y para hacer pierna porque ahí pues tirar como mucha más mucho más peso cuando hago glúteo cuando hago pierna yo que no soy de gimnasio que yo entreno en mi casa tranquilamente no entiendo que tenga que estar abierto un gimnasio a las 24 horas mira 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 lo pone ahora pone ahí las horas mira los lunes abren a las 5 24 horas 24 horas y luego cierran a las 8 el sábado y hablen abren de 6 a 8 el domingo de 6 de la mañana a 8 de la tarde chaval pero el caso es que siempre que venimos está petado tú vas a estar emocionado el gimnasio son 70 y está más mejor nos ha nos encanta ya está nos encanta al 90 con 94 es verdad que nos faltan cositas vale ahora vamos a aldi digo perdona ahora vamos a walmart y compramos coca-cola agua yogures que aquí los yogures que hay no nos emocionan voy a tirar este voy a tirar este y que no trae 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 que os voy a enseñar todo lo que hemos comprado hemos comprado todo esto hemos comprado leche pan huevos fruta y verdura hemos comprado de todo de fruta y verdura que hemos comprado también a carne picada de pollo esa que nos gusta nosotros que es súper margarita yo súper bueno compro cuatro para la picada de pollo para la picada de carne no carnet picada de pollo quien se ha inventado lo del pollo no hemos comprado pollo verdura pimiento bueno tíralo no tíralo venga y aquí hacemos como lo gordo la compra gorda y ahora en walmart hacemos como el resto de la compra la verdad es que toda toda la compra en aldi no solemos hacerla porque nos falta pero siempre antes de ir a walmart siempre pasamos por aldi por ejemplo yo ahora tengo que comprar pasta de dientes pues aquí en aldi hay una pasta de dientes que es de su marca y no me gusta mucho y tengo que comprar levadura tengo que comprar harina integral que es lo con la que yo hago el pan tenemos que comprar agua que no solemos comprar ahí en el walmart coca-cola que no hay aquí solamente coca-cola light pero coca-cola cero no hay no sé por qué en en aldi no hay coca-cola cero que más solemos comprar nosotros en walmart a los los yogures la carne está bastante buena la de la carne para tirar en la barbacoa hay una carne y los filetes de milanesa son de angus son súper tiernos la carne buena sí 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 es una parte de la carne que compramos que está súper bueno y luego listo carro devuelto decía que el pescado el pescado las gambitas por ejemplo otro día compré unas gambas están buenísimas salmón el atún eso lo suelo comprar en en bravo el que ahora se llama kiput eso lo suelo comprar allí porque siento que como que vas a una pescadería a comprarlo bien sabes sino en public también el salmón el otro día también lo compramos así por lomitos en public y también está muy bueno bueno yo creo que ya como que nos hemos hecho un poco ya sabemos cuáles son nuestros nuestros supermercados de confianza vaya a ver para mí uno de los mejores supermercados que hay puede ser el golfo y publics que ha pasado porque reyes que habéis hecho chicas y decían y si eras tú oye pero bueno hoy venga poner los cinturones como cuesta agarrar la rutina en un momento en el que todavía no están las rutinas establecidas porque todavía no ha empezado el año estábamos comprando y cuando hemos llegado a casa me ha llamado su terapeuta y me ha dicho él tiene clase o sea tiene terapia los lunes a las 4 30 los martes a las 4 y me ha llamado hoy es martes porque como el lunes era día 1 no había clase lleva dos semanas sin ir a llevar dos semanas sin ir a esto me porque un poco porque la semana pasada tuvo consulta con el del botox que al final se van a poner ahora en enero aquí entonces mientras que le hacían la consulta y no eliminaron las terapias para por si le pinchaban el botox en ese es aquí en el mismo hospital bueno cuestión que me ha llamado bastón y me ha dicho podéis venir a las 3 claro para ir a las 3 de los ayer a las 2 y 20 de casa haremos llegar 10 minutillos antes hemos llegado bien pero ya hemos sido asfixiados claro ya ha sido como coloca la compra haz la comida hemos comido y bueno a ver hemos llegado guay pero claro ya ahora se están acostando más tarde se están despertando más tarde se están despertando más tarde a qué hora te has despertado a las 8 y 18 18 dios mío lo hemos conseguido ha sido el último 6 antes a las 6 y a las 5 y y a las 5 y pero hasta hasta sebas que se despierta a 5 a la mañana para el gimnasio se ha despertado hoy a las 7 y media o sea estamos dulce porros no oscar a las 8 menos 10 óscar a las 7 50 18 18 bueno si todo el mío bien ha dormido bien no no claro se nos están pegando las sábanas claro lógicamente porque no estamos en la rutina no no estamos entonces todavía como que nos agarramos rutina y él tienen martes jueves salud en martes tiene terapia martes jueves tienen fútbol pero ahora sólo vamos a dejar solamente en los jueves porque oscar inició unas clases de refuerzo de reading en diciembre y las empezó los viernes a 4 30 entonces como que son demasiadas cosas así que los martes a lo mejor hoy sí que van al fútbol porque como que no tienen la la rutina del colegio pero vamos a llevarles solamente los jueves y cuesta porque te quedas como hay como medio desubicados cuando me ha llamado ahí no os importa de uno nuevo nos acercamos no estamos lejos del hospital digo no no nos acercamos pero claro ya como es así ya nos hemos preparado así así que nada aquí estamos hemos llegado prontito tienes ganas de ver a aston llevar dos semanas sin verla poco poco es poco y poco muy poco por cierto hemos abierto una nueva un nuevo negocio no emprendimiento hacemos collares y pulseras a domicilio tú tienes un collar a mí me han hecho era mira qué bonita la pulsera que me han hecho también pintamos piedras verdad me acabo de poner yo se me ha sacado un montón los labios aquí hombre pero no es para los dientes es para la boca chalao ok ahí para los labios hacemos experimentos el otro día hicimos otro experimento te acuerdas como fue el experimento quien ganó nosotros es que pidieron a papá noel una caja de experimentos entonces han venido dos cajas de experimentos y hicimos un experimento y lo dejamos ahí 24 horas mira lo que acabo de ver y tan corriendo que nos hemos ido mira lo que acabo de ver mira tierra mira lo que acabo de ver y ya te lo digo que en cuanto que me ha llamado que estábamos llegando a casa hemos salido como alma que lleva el diablo y ahí está el agua los sprites están sin bajar pero que no hemos bajado toda la compra tío que ha pasado hemos de pita ya está madre mía nos ha ponido la locura os iba a decir una cosa estoy súper contenta con este hospital ahora nos han cambiado al médico donde él iba al rehabilitador que íbamos o sea esto es como si fuera una cadena de hospitales vale y el donde él iba el rehabilitador era como que uno en un lado en coral springs otro en miramar otro en rembroke otro es como que te tiene cada uno era como en un sitio y ahora los han cambiado y entonces en ese edificio es donde hacemos todas las terapias y en ese edificio es donde ahora están todos sus doctores pero que todavía no saben si como están trasladándose porque no es que me las pierdas no saben si aquí es donde les van a dar le van a hacer lo del voto o tenemos que irnos a la consulta de esta que yo dije porque se están trasladando para que súper cómodo venir aquí y que esté todo esté todo aquí y entonces cuando tú vienes a rehabilitación porque esto generalmente es de rehabilitación vale tienes ahí tus estos parkings solamente para rehabilitación esto es esta hilera estoy aparcado ahí porque estaba todo pillado vale pero tienes toda esa hilera para aparcar para rehabilitación y la verdad es que está super bien no solamente es pediátrica aunque esta parte sí que es pediátrica muy bien esperado ahí esta parte sí que es pediátrica pero no solamente es pediátrico porque aquí ves un montón de mayores también que vienen a terapia y que salen con sus muletas y sus rollos o sea que me gusta mucho este hospital mucho y ahora que lo tenemos todo como congregado aquí muchísimo mejor y su terapeuta es un amor es clara y concisa pero es un amor o sea la verdad es que es como súper dulce cita como muy amigable no sé dónde es porque tiene un acento como súper súper marcado de hecho se llama hasta un y de hecho ahora estas dos semanas ha estado fuera no estaba aquí no sé dónde es pero es un amor la terapeuta todo el equipo la verdad porque cuando tú pasas que pasas a la recepción que es pagar los 10 euros del copago los 10 dólares y tal son súper enrollados y aquí vienen niños también pues de todo tipo de niños o sea que te muestran niños más afectados y niños menos afectados sabes pero me gusta mira ves salen con las muletas ahí tienes como un parking que te recoge en el coche en la puerta tiene la gente aquí con las muletas para que está súper bien esto quitarse y súper contenta me ha costado y me ha costado pero a un año y medio después de llegar aquí puedo decir que ya hemos dado con el hospital enséñame por dónde tenemos que ir así entran ya veréis cómo sale cara para atrás es más complicado puta y da esta 다 que aquí que eso Oh, easy peasy. Bien, good. Así salimos. A tope. Madre mía, qué clase te has marcado hoy, colegui. ¿Cómo lo has hecho? Genial. Genial, es poco. Me ha reto que tienes la mujer, es genial. Es que es genial. ¿Qué clase se ha hecho hoy? Madre mía, mira que me venía diciendo Aston, que es la terapeuta, me decía, le noto mejor. Digo, de verdad, o sea, toquemos madera porque es que está tan fuerte, está tan bien. O sea, hace un montón de tiempo que no se pone malo desde el verano, que no se pone malo. Y es que se le nota que está súper fuerte. El año pasado, como por marzo o por ahí, pasaba 17 kilos. El otro día que fuimos a la revisión y ya le hicieron el este completo, es a casi 21. O sea, es que está súper bien y súper fuerte. Y además, que esto es una cosa que yo se lo pregunté a Aston, o sea, a la terapeuta, antes de empezar con el fútbol. Y ella me lo ha dicho, dice, se le ha notado un antes y un después desde que va a entrenar a fútbol. Y es verdad, porque él necesita hacer mucho balance, mucho core, ¿sabes? Mucha estabilidad, mucho equilibrio, fortalecimiento. Entonces, claro, el estar todo el rato corriendo y todo el rato intentando controlar la pelota. Y todo el rato, todas las veces que se cae, todas las veces que se levanta, todas las veces que corre para chutar. No, 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 o sea, se le ha notado un antes y un después. Siempre le pasa que, claro, la pierna derecha es la que tiene más débil, siempre la ha tenido más débil y es donde tiene menos fuerza en general. Pero en realidad él es muy diestro. Entonces, ¿qué pasa? Que él chuta con la derecha y se apoya en la izquierda. Entonces, la izquierda es la que él tiene fuerte. Cuando él intenta apoyarse en la derecha y chutar con la izquierda, ahí lo tiene más complicado. No, lo puedo hacer con las dos. Lo haces fenomenal con las dos bordes. Con las dos, ¿vale? Pero siempre hay una pierna con la que lo... Siempre lo hago bien con las dos, ya está. Yo lo hago mejor con la derecha, con la izquierda lo hago fatal. Yo hago así. Yo así tiro, ¡hala! Acapulco, la pelota. Yo hago. ¿Cómo haces? Pumba. Yo hago así. ¿Y qué pasa? Que él se cae, pero se cae mucho menos. Se cae muchísimo menos y sobre todo se cae cuando está más cansado. Pues lógico, ¿sabes? Lo bueno es que como yo le compré las protecciones para las rodillas y él lleva las protecciones de las rodillas, no hay ningún problema. O sea, la metemos en la media y va perfecto. Pero a ella le ha notado un cambio. De verdad que es que se ha hecho una clase. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo ayudar al coche? Ahora, dale. Se ha hecho una clase. Dale. Perfecta. De verdad, o sea, estaba súper motivado. Y encima, ahora durante dos meses va a haber una chica de prácticas. Entonces, claro, le ha dicho, has tomado a Héctor, le ha dicho, tienes que enseñarle a Veronica house, lo fuerte que tú estás y tal. Y lo has hecho súper bien, tío. Se ha hecho una medio clase de crossfit. O sea, es que es un animal, de verdad, que yo el espíritu que tiene Héctor. Yo de mayor quiero ser Héctor. Yo de mayor quiero ser Héctor. Tiene un espíritu y unas ganas y una fuerza de voluntad para todo. Y un siempre intentarlo. Y un siempre con la sonrisa. Y un ánimo, de verdad. Todos queremos ser Héctor. ¿Cómo será lo cansado que viene Héctor? O sea, lo que ha trabajado hoy en la terapia y lo cansado que viene Héctor, que me viene en el coche, se monta y me dice, mamá, se me ha muerto la papaya esta. Normal, porque se está muriendo toda la jardinera esta. Se me está cayendo a trozos, mira. Voy a escribir a la propietaria y le voy a decir que voy a quitar esta macetero. Pero claro, ¿y qué hago con él? Tendré que esperar a que pase el bulk day. Y miras que está toda la madera, ¿cómo ves? Como cuarteada. Entonces, esto se va a caer de un día para otro. Pero claro, este monstruo, ¿dónde lo meto yo? Tendré que tirarlo. Bueno, en fin, ¿qué cómo va de cansado Héctor? Que me viene y me dice, mamá, se monta en el coche y me dice, mamá, ¿qué vamos a tener de cena? Digo, pues no lo sé, hijo. Digo, pues todavía no lo he pensado. Y me dice, ¿y mañana? Digo, pues que no lo he pensado ni en la cena de hoy, hijo. O sea, ¿qué pasa? ¿Tienes hambre, no? Y me dice, sí, es que tengo mucha hambre porque he trabajado un montón. Digo, bueno, pues te hago la merienda, te la hago ahora. Digo, y ahora se ha llevado, se vas un ratito al fútbol a Óscar. Porque cuando Héctor... Hoy lo podía haber llevado, la verdad. Porque al cambiarme la hora de los martes, me pilla que sí podía haber llevado a Héctor, ¿sabes? Pero ha hecho tantas. Es que ha hecho no sé cuántos abdominales, sentadillas, planchas, pero bueno, plancha así, estirando el gemelo. Es que ha hecho un montón. Este de CrossFit también ha hecho un entrenamiento. Todo eso es para ejercitar el core y todo y tener el abdomen más duro, que es lo que le va a dar la estabilidad y tal. Y luego ha estado haciendo también... Ah, para ejercitar la estabilidad, también el equilibrio lo que le hace es sobre una pierna y sobre la otra, ¿no? Entonces le pone como unos aros y tiene que meterlos en un cono, aguantándose sobre la pierna derecha o aguantándose sobre la pierna izquierda. Cuando se aguanta sobre la derecha, es la que peor va. Pero la verdad es que lo hace también muy bien y la verdad es que esos ejercicios le vienen súper bien. Yo le compré una banquetita aquí y entonces de vez en cuando pues le pongo ahí en la banquetita. Tiene que estar como con un pie apoyado y con otro en la banquetita y va haciendo así ejercicios de equilibrio. Pero claro, Juan Aston lo hace y conmigo me dice, mamá, ya, ya no quiero más, ya no quiero más, en fin. Y luego esto, que es lo que le he estado contando yo a Aston porque le ha preguntado, ¿qué te ha traído, santa? Y tal. Y entonces esta pelota que de verdad que me parece un inventazo. Que es una pelota, que es la pelota de entrenamiento esta que os conté yo el otro día. Vale, entonces ahora... Ah, ya está, ya coge el balón. Jelly Challenge. A ver qué hace. Dale, dale. O sea, tienes que ponerlo en el verde. Claro, y de esta manera va... Ahí está, y vas entrenando. Muy bien, muy bien. Venga, otro. Otro. Buena. Qué buena, Gordi. Muy bien. ¿Ves? Y es una manera... Yo os dije que me parecía una ideaza. De hecho, lo puse en Instagram el otro día. Es mogollén, de gente me empezó a pedir el link del balón. Y ya lo siento, pero es que el balón no lo venden fuera de Estados Unidos. Que de hecho yo les dije, digo, ¿estáis seguros? Porque deberíais, ¿sabes? Esto no es ninguna colaboración ni nada porque lo ha traído santa. Pero, que digo que les dije, ¿estáis seguros? Porque es que me parece una ideaza total. Y aparte que van entrenando y se cansan también y no están jugando al fútbol en mitad de la casa. Porque a mí ya me tienen hasta el gordo jugar al fútbol. O sea, es que podrían jugar al fútbol todos los días y a todas horas. Total, que a la terapeuta le parece una ideaza de regalo. Y que yo creo que todo como que va sumando y va siendo clave para que este niño cada día esté mejor. Porque está súper bien. Así que nada, chicos. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Que Happy New Year. Que volvemos con todo. Ya hemos pasado las navidades como hemos podido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.